Que la censura de Movistar, tú puedes sortearla si simplemente es dedicarme un programa como hizo Andreu. ¿Qué es el humor negro? ¿Dónde están los límites del humor? Es una de las polémicas, yo creo, más grandes de cancelación que yo recuerdo. ¿Por qué crees que nunca ha contado contigo la resistencia? Claro, lo que sí jode es que en muchos programas cosas que ibas a estar no sales, no te llaman de invitado para nada, porque parece que es invitar a una etarra o algo así. Claro que es un despido, porque es un dejar de contar conmigo para el programa, no es el tono que él quiere para el programa. Estás tocando una música que no es la que queremos aquí y tú tienes la sensación de se me acabó esto. El tío al que toda España odiaba, derecha e izquierda por igual. La historia de un chiste que terminó a los juzgados. La historia de un chiste que terminó a los juzgados.